A tres días de haber comenzado el tianguis artesanal, comerciantes registran una baja venta de sus artículos, esto debido a la crisis económica que se vive actualmente en el país. Se puede observar poca afluencia turística, situación que se refleja en los bolsillos de los artesanos que acuden año con año a este tianguis, con el objetivo de obtener buenos dividendos luego de las fuertes sumas de dinero que invierten en materiales para hacer sus artesanías. En un sondeo realizado, artesanos coincidieron que en lo que va del tianguis artesanal, la venta se ha visto un poco disminuida, a diferencia de otros años, por lo que esperan con ansias que en el transcurso de los días sus ventas aumenten. Aseguran que hasta el momento han vendido menos que el año pasado, pero tienen la esperanza que va a mejorar en los próximos días. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.